La década del 50 afianzó al turismo carretera como pasión popular y se hizo carne la rivalidad entre Ford y Chevrolet. Comenzaron a disputarse las famosas vueltas y los pueblos se disputaban el honor de ser parte del recorrido. Las transmisiones radiales acercaban a los ídolos y los diarios y revistas publicaban historias de esa raza de gente múltiple, que simultáneamente eran pilotos, mecánicos y embajadores de su patria chica y que hoy integran la mitología del TC. Las cupecitas fueron parte del paisaje. Solo cambiaron cuando la categoría pisó el asfalto del flamante Autódromo de Buenos Aires y el ingenio popular las describió como empanadas. Surgieron nuevos ídolos. El público destacó las virtudes de Marcillas, de Scott, Hernández, de Logul, Oceani y tantos otros, pero el dominio de los hermanos Galvez fue arrollador. Juan y Oscar se repartieron victorias y títulos. Solo se les escapó el de 1959, cuando Rodolfo de Alzaga rompió la hegemonía y aceleró el Ford preparado por Domingo Colanero para escribir su nombre en la Galería de los Campeones del TC. Yo llevaba cinco camionetas con tres personas para cubrirla. Hasta llevaba un avión, un avión de un patrocinante mío que era el Banco del Oeste, donde iba al laucha río en el avión y otro mecánico con todo, todos los repuestos, todo dentro del avión. O sea, en esa época se podía aterrizar en la ruta, en cualquier lado. Pero por suerte no me hicieron falta. Pero los pilotos necesitaban estar representados de manera orgánica y por ello, el 30 de agosto de 1960 se fundó la Asociación Corredores de Turismo Carretera con Plinio Roseto como primer presidente de la entidad. El tercer mes de 1963 quedó grabado a fuego. El 3 de marzo falleció Juan Galvez cuando un vuelco en las afueras de la ciudad de Olavarría lo convirtió en leyenda. Entre el 62 y el 65 se extendió el dominio de Ford gracias a los hermanos Emiliosi, quienes con la galera consiguieron cuatro títulos y 42 victorias y fueron los primeros en quebrar la barrera de los 200 kilómetros por hora de promedio. Sin embargo, nuevos modelos, nuevos autos aparecieron en el horizonte técnico del turismo carretera. Los autos iban a cambiar de una vez y para siempre.